Caras, a escarce y me la te he pegado ¿Has visto la que la ha formado Fran de la jungla? ¡Uy, no lo he visto! Me pone, ¿eres yo simplex o yo soy gilipollas? He visto un vídeo con la capibara, creo que es, ¿no? Se mete en un estanque y se pone... Bueno, no estanques, no... En plan, de agua para... Un estanque... Y se pone... Sinceramente me cago en vuestra puta madre Se pone... A ver, el play... Es un vídeo diciendo El nuevo mascota de la caza, ¿no? Y yo, el nuevo mascota de la caza, cabrón Es una puta guiarra, ¿no? Capibara Es como un lómito rinco raro Una capibara, es abueza Y se mete en la piscina Y empieza el play Y mira, mira, como nada no es que es En plan, tu ves el vídeo y tu dices Que en verdad esta chila, ¿no? Pero bueno, de repente llega el fran de la junguena que entiende Y el nota se pone y se mueve ¡Gilipollas! No se submerge porque tiene cloro posiblemente el agua Y la capibara esta... Echa tensa, no sé qué Que eres gilipollas Me cago en vuestra puta madre Haber roto un año de trabajo Y se pone roto un año de trabajo que yo he hecho con esto Y empieza a decir nota Ah, porque sale algún día, ¿eh? ¿El qué? No, en plan... Todo el trabajo que ha hecho él con las leyes de... 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 Sí, sí Pues te la he comprado en los mercados de Tailandia Pruebes Para tener eso aquí en España Y de repente empieza a notar Que yo entiendo que tú hagas humor Y te rías de qué Pero con los putos animales no, tío Y yo... Es que el Fran de la jungla es la polla ¿Habéis visto los... Los disfraces de la gente en carnavales disfrazados de Fran de la jungla? Antes yo lo te hice todo allí, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Es que era muy original y nadie se lo había pensado Un cámara y luego el Fran de la jungla con la gorra para atrás Y el cámara y la gorra para atrás Las crocs Y yo... Y yo he visto uno que traía un... Un cocodrilo hinchable Y lo tiraba al suelo y empezaba a hacer... ¡Sí, hombre! A hacerle llaves al cocodrilo Para comenzizarlo No, no, pero es que... De Fran de la jungla En un lago de caer en mano de cocodrilo Y yo, pero... Cocodrilo, que yo creo que el cocodrilo no entra aquí en la cochera, ¿eh? Yo tenía tres metros y medio y el cocodrilo pesaba cien kilos Y yo, ¡incrible! Y en nota, se pone al lado suyo tan tranquilo Y pone aquí, chavos, con mis colegas Y como veis, tiene cinco pátanos, ¿eh? Pero tranquilísimo, con un caimán al lado y yo, ¡incrible! Y hasta así, en nota... Pero mira, le voy a tocar la cola Y le mete uno un cachetazo a la cola Y yo, chavos de lado, mira, tiene unos colegas Y yo, pero es que lo mejor Que le mete, con la cola, una ochiarfrán Y yo, y lo tira al suelo, ¿eh? Me cago en la puta Y yo, y se pone de pie Y tú dices, en verdad, yo me voy ya, una polla Se pone al otro lado y empieza, ¡colega, tranquilo! ¿Qué chica lo anda? Pues yo he corrido con Fran de la jungla, ¿eh? Otro cuñado Y yo, una gordilla o algo, y se pone a tocarla O una nana venenosa Y los animales que se encuentran Se pone en nota con un animal, que es un salvaje Y yo, se le mete en la camiseta Y en nota también que dice, ¿no? En el mismo medio, por la camiseta y en nota así Bueno, como ven...